¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de una persona que estuvo... Oye, Raco, porque siempre digo muy grosa, siempre digo lo mismo. Una persona que estuvo hablando todo el mundo hace dos meses aproximadamente, que estuvo en toda la etapa de revista del mundo del espectáculo. Estamos hablando de él, que qué hacía, era mozo. Pero no por una semana, un día. Fue mozo durante 10 años, 10 años, y fue un buen mozo. Todo el mundo que se acercaba, todo el mundo famoso, le decía ¡Uy, me gustaría trabajar en un mundo del espectáculo! Es argentino. ¿Qué edad tiene? No es Rosarín, no es argentino. ¿Qué edad? 34. ¿Pero trabajó en mozo en Argentina o en otro país? No, no, en Argentina. En Puerto Madero, trabajaba en mozo durante 10 años. ¡Ah! ¡No tienes! ¡Opa! ¿No tienes eso? Parece que a la radio. Lo de Puerto Madero fue una pista interesante. Bueno, estoy bueno, pero me quiero que sea cortito. ¿Qué atendió? ¿Se atendió? ¡Opa! Todos hemos hecho la soñadora. Bueno, Cristian, justamente vos fuiste paseador de perros antes de meterte. Claro, adistrador también. Sí, o sea, mi trabajo era el adistramiento. Yo soy adistrador canino. Digo, después la parte de paseo uno la hace como para recaudar un poquito más de dinero y agrandar el combo, ¿no? Claro, y aparte es medio vago porque vos así manejaste. No, no. ¿Cómo es eso? Es muy difícil. Agua limita. No, no. Pero tiene razón lo que dice. Porque, digo, uno por ahí está acostumbrado a ver, no sé, en Palermo, que van con las camionetas, los levantan, se tiran a fumar un puchito y... No, para mí es el oficio de artistas. Por ejemplo, el paseador de mi perra es pinta. ¿Entendés? Pinta cuadros. Pintas plásticos. Claro, artistas plásticos, claro. O músicos. Artistas, claro, bohemios. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de poder trabajar, ganar una platita. No, en ese sentido. Y la libertad. Y además tener libertad horaria. La libertad horaria. ¿Entendés? Más o menos la libertad. De una persona grosa que estuvo en muchas tapas de revista, que fue mozo durante 10 años, iban todos los famosos y algunos dejaban propina, otros no. Pero dijo, el día que llegue voy a decir quién era bueno y quién era malo. Estamos hablando de una persona grosísima, actor, machero, que estuvo en muchas tapas de revista. En la fiesta estuvo en muchas tapas de revista y ¿saben con qué? Con un escándalo. Nada más por ahora. Pero, no, no, dato más. No, en minutitos vamos a decir quién es. Porque tengo ganas de ir a la mesa dulce de la fiesta, que no me pierdo ni el tema. No sé, yo la verdad que estoy re perdida. Pero siempre dice lo mismo, Edith. Te dice, es famoso, trabajó o en un supermercado o en un kiosco. Tenés que tirar un dato más después de televisión en vivo. Les tiró, restaurante, Puerto Madero. Ese es un dato, pero eso es preciso. Escándalo, escándalo. Todo el mundo hablando de él en todas las tapas de revista, chicos. Por favor. No estoy perdida todavía. Vamos al momento. Que tuvo mucho bolón, que estamos hablando. ¿Quién es, Monzo? ¿Quién es? ¿De quién? Esteban Lamote, fuerte. 10 años de Monzo. Un fachero carismático. Y buena gente, le mandamos un montón de kiss. No lo iba a sacar. Y no, no lo iba a sacar. Si siempre me dice lo mismo. Pero dio datos muy certeros, la verdad. Bueno, nos vamos a la fiesta del carácter.